del libro sábados y tinta amistad que es tener un amigo un amigo es un abrazo una palmada en la espalda un llamado a tiempo un reto al oído un fin de semana compartido un amigo es una verdadera razón para estar vivo es un café de madrugada un buen mate amargo entre hijo y otro hijo un amigo es todo un secreto en común una fiesta compartida un problema de dos una simple mirada o una ropa prestada si uno tiene un amigo tiene vida tiene alegre el alma yo tengo amigos amigos íntimos buenos amigos amigos cada uno tiene lo suyo cada uno me regala lo suyo su vida o su historia gracias a todos ellos y feliz día del amigo